Trece años después, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado su posición a favor de las mujeres y en contra de los derechos de los no nacidos. Y es que el Pleno ha reconocido como derecho el aborto, desestimando así el recurso que interpuso el Partido Popular contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una decisión que el PSOE, como no, ha celebrado. Y entonces hoy hemos recibido una muy buena noticia del Tribunal Constitucional, que ha dicho con total claridad que el aborto es un derecho. ¡Que el aborto es un derecho a las mujeres! Esta sentencia además valida el actual sistema de plazos. Y no solo eso, porque además destaca la importancia de incorporar la perspectiva de género en las políticas sanitarias, educativas y sociales para la salud sexual y reproductiva. Con esto el Tribunal también entiende que hay que tener un enfoque metodológico que promueva la igualdad entre hombres y mujeres. Una sentencia bastante polémica que no se queda aquí, porque el Constitucional declara que el sistema de plazos garantiza el deber estatal de protección de la vida prenatal y asegura que la objeción de conciencia puede ser admitida, pero atención, de forma excepcional. Ponen así el mal llamado derecho de la mujer a abortar por encima de la conciencia de un médico. Esto, para el Partido Socialista, es gracias a Zapatero y, como no, al presidente Sánchez. Muchísimas gracias, presidente. Ha sido el presidente Zapatero, el presidente Sánchez, los que han puesto una frontera en un espacio fundamental que es la igualdad. Lo que está claro es que sí, gracias a Sánchez, las niñas de 16 y 17 años podrán abortar sin necesidad de permiso paterno. Gracias a Sánchez se podrá acabar con la vida de bebés no nacidos en cualquier hospital público y sin ningún tipo de reflexión. Gracias a Zapatero desde el año 2010 y, sobre todo, gracias a Sánchez desde este año, los derechos y la vida de los no nacidos están más pisoteados y olvidados que nunca. Pues, como decimos, ese pleno del Tribunal Constitucional aprobaba ayer martes esa sentencia del aborto, una ponencia de la magistrada Inmaculada Montalbán. Tenemos conexión directa con Francisco de la Moneda, que es doctor en Derecho. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, le pido una primera reflexión sobre lo que ha decidido el Tribunal Constitucional. Bueno, pues, vamos a ver, que por parte de algunas personas que se consideren progresistas se hable de una conquista de derechos. Cuando estamos hablando de que esta sentencia realmente ha quedado desprotegida absolutamente a los más débiles, pues, resulta irónico y bastante triste. Mire, el Tribunal Constitucional se ha reunido de una forma en el Pleno que, sin duda, no debería haberlo hecho, puesto que había cuatro magistrados incursos en causa de reclusación. Y, además, yo querría destacar que, en primer lugar, se ha contradicho con otra jurisprudencia ya consolidada de 1985, de 1996 y de 1999. Crea un derecho para el que no tiene facultad, porque realmente el Tribunal Constitucional lo que tiene es que juzgar o no, si una norma es o no constitucional, no puede atribuirse a funciones legislativas. Y esto no lo digo yo, que sería quizás un atrevimiento por mi parte, porque yo soy humilde jurista. Esto lo dicen cuatro magistrados que han hecho un voto particular. Y quiero leerles expresamente lo que dicen estos cuatro magistrados, lo que dijeron ayer en el Pleno. Dijeron, perdón, en su voto particular, en la sentencia. Dicen concretamente que el Tribunal Constitucional, en esta sentencia, excede el alcance y los límites del control de constitucionalidad que corresponde a este tribunal. Viene a reconocer un nuevo derecho constitucional y, además, dice, la sentencia se sitúa fuera de los márgenes del control de constitucionalidad que a este tribunal corresponde, pues reconoce nuevos derechos fundamentales, que es una potestad del poder constituyente, no del poder constituido y, por tanto, no del propio tribunal constitucional. Esto no lo digo yo. Esto lo dijeron ayer cuatro magistrados. Pero es más, dice, este deportamiento en la función del control que a este tribunal le corresponde va estrechamente ligado a otro evidente exceso jurisdiccional en que incurre la sentencia. Es decir, y alega otra serie de argumentos. O sea, fíjense la gravedad de lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que hay cuatro magistrados actuales que estaban sentados ayer en el Pleno que alertan a la sociedad, alertan a las instituciones de lo que se acaba de hacer en esta sentencia. Y, desde luego, lo que resulta penoso, lamentable e inadmisible es que se hable de conquista de derechos con ese ímpetu cuando estamos hablando de la defensa de la vida de los más débiles. Pero, además, estamos hablando de personas que se consideran progresistas. No sé qué deben que entiendan por progreso si acabar con la vida de 100.000 vidas humanas al año. Pero, en cualquier caso, esto se podía haber estudiado, en cualquier caso, con bastante más rigor. Porque, desde luego, las normas procesales que impiden que cuatro magistrados ayer fueran parte del Pleno, porque no tiene nada que ver con estos cuatro otros magistrados a los que me estoy refiriendo, que son cuatro magistrados que estaban en causa de la recusación, no deberían haber formado parte de esta deliberación. Y, además, don Francisco, el Tribunal Constitucional no es un poder constituyente. Es decir, lo que tendría que decidir el Tribunal Constitucional es si esta ley, como otra, se ajusta o no. Y ahí no inventarse derechos porque, por ejemplo, se han metido eso de la autodeterminación de la persona. Claro, pero es que, además, lo que más llama la atención de todo este asunto es que ellos eso lo basan en el artículo 15 y en el artículo 10. Porque, hablando de la dignidad humana, lo extienden al derecho de la mujer, a la dignidad humana y a su integridad física y moral. Y de ahí deducen que, de acuerdo con eso, pues teniendo en cuenta que su integridad física corresponde a ella, pues que corresponde a ella el decidir sobre su integridad. Y ellos lo enlazan con el artículo 15, que es el derecho a la vida. Es decir, hacen un recoveco, hacen una trayectoria verdaderamente tortuosa para llegar a crear un derecho constitucional que no lo puede ni llegar a nunca ser tal, porque es que no aparece en la Constitución ni por asomo. Entonces, se podrá hablar, en cualquier caso, como hizo la ley del 85, de que en determinado supuesto algo que es un delito esté despenalizado por determinadas situaciones extremas, se podrá despenalizar. Mire usted, no existe el derecho a matar y, sin embargo, existe la legítima defensa. Es decir, cualquier persona que van a agredirle, que van a matarle o que van a violarle, naturalmente, en el ejercicio de su legítima defensa, puede defenderse y debe defenderse. Y eso después será una eximente o un atenuante en el correspondiente procedimiento judicial, donde será y se tendrá en cuenta dicha circunstancia y se atenuará su responsabilidad penal o quedará exenta. Es decir, quedará totalmente absuelta. Pero no por eso decimos que todos los españoles tenemos derecho a matar cuando nos encontrarán. Es decir, es que no existe ese derecho. Existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, en algún caso, pueden hacer que una cosa que, en principio, es delito, realmente esté exenta de una responsabilidad penal. Pero de ahí a crear un derecho indiscriminado. Tenga usted en cuenta que habla hasta de las 22 semanas en determinados supuestos. Esos niños de más de cinco meses. Pero es que no han visto nadie una ecografía de un niño de cinco meses, por Dios, si son un ser humano. Pero es que, además, contradice la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, donde dice que el nasciturus es un bien constitucionalmente protegido. ¿Dónde está aquí la protección? De esto se quejan los magistrados, que prefiero utilizarlo antes que mis propias palabras, ¿no? Porque ellos lo que dicen es que no aparece en ningún sitio. Dicen, concretamente, que se apartan de la protección del nasciturus recogida en nuestra doctrina jurisprudencial, dicen ellos. Hay una omisión de cualquier protección del nasciturus. Y, además, llega a decir una de las magistradas, concretamente doña Concepción Espejel, dice que no se ciña una interpretación estrictamente jurídica a esta sentencia. Dice que da entrada a un planteamiento ideológico. Fíjense ustedes lo que se está diciendo por parte de los propios magistrados. Es decir, que yo creo que me estoy quedando corto con lo que en estos votos particulares se está diciendo, que va bastante más allá. Debería preocuparnos no solo el contenido de esta sentencia, sino, por supuesto, cómo esta se ha producido. A mí, realmente, como jurista, lo que más me preocupa, porque, mire, la ley suprema es la Constitución Española. Y quien interpreta la Constitución Española, que es donde están recogidas todas nuestras instituciones, es precisamente el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional, que, por cierto, dicho sea entre paréntesis, nadie está por encima de la ley. Lo dice el artículo 9.1 de la Constitución. Lo dice el artículo 103.1 de la Constitución. Todos los españoles, sin exclusión, están sometidos a la ley y al ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si el propio Tribunal Constitucional se reúne, habiendo causas más que sobradamente demostradas, en las que no podían cuatro magistrados intervenir en esa deliberación, y hasta una de ellas lo había pedido expresamente, pues ya partimos de una anomalía gravísima en un Estado de Derecho. Y, posteriormente, por supuesto, en el tema de fondo, pues lo que ya les he comentado. No tenemos la sentencia todavía, lo que tenemos es una nota informativa del Tribunal Constitucional, de cuatro páginas, pero, vamos, ya es suficientemente ilustrativa para saber lo que va a decir. No había prisa en esto. ¿Por qué no? Porque si se ha esperado 13 años, ¿por qué no se ha esperado para resolver bien, dar contestación? Nadie nos ha dado contestación, nadie ha argumentado a nuestro escrito por qué estos magistrados sí pueden intervenir en ese pleno. Porque nosotros hemos demostrado que el fiscal general del Estado entonces, Cándido de Pompido, hoy presidente, había presentado en junio de 2009 un informe y, por tanto, no podía intervenir, que Juan Carlos Campo fue secretario de Estado entonces y fue el que propuso, el ministerio que propuso, y él como secretario de Estado en la comisión de secretarios al Consejo de Ministros de ese proyecto de ley. Porque también hemos demostrado que fue el Consejo del Poder Judicial, doña Concepción Espejel y doña Inmaculada Pontalbán, la ponente precisamente de la sentencia, la que también formaron parte y emitieron un informe. Hemos demostrado eso. No ha habido ninguna declaración, ni siquiera del Tribunal Constitucional, en la que se haya dicho por qué estos señores han podido y han entrado ayer en la sala a dictar esta sentencia. Entonces, ya merecía una sentencia que va a tratar la vida de 100.000 seres humanos al año que se hubiera tenido más detenimiento y más rigor jurídico. Y a mí esto, como jurista, me alarma y me preocupa, sinceramente, enormemente. Y debería preocuparnos, yo creo, que a todos los españoles. Porque, mire, hoy puede ser la ley del aborto, pero mañana puede ser una ley. O sea, si esto se convierte así y que recusas a una persona y que claramente se dice y se pone en entredicho su imparcialidad y aquí no pasa nada, pues hoy resulta que nos afecta a los que defendemos el derecho a la vida o a los que defendemos la libertad de educación. Pero mañana puede afectarle a otros que defiendan algo bastante distinto y de magistrados que ellos recusen o que ellos recusen y nadie les haga ni caso. Entonces, esto es un deterioro y una anomalía en un Estado de Derecho. Don Francisco, le pregunta Josep María Franca. Sí, a ver, yo no tengo mentalidad jurídica porque no soy jurista, ¿no? Pero intuyo como tres grandes defectos en este tema. Uno, el haber prescindido de los procesos de recusación, con lo cual ya es un defecto grave porque haría que no hubiera quórum. El segundo, que hay jurisprudencia consolidada, contraria a lo que se acaba de decidir por el Tribunal Constitucional. Y tercero, que el Tribunal Constitucional, en vez de una función de comprobar con la Constitución, acaba de ejecutar una función legislativa al crear un derecho que en la Constitución no existe. Con lo cual, como mínimo, son tres defectos. Para mí son gravísimos. Y lo que me explican es que de constitucional eso no tiene nada. Pero, ¿qué pasa a partir de ahora? O sea, ¿hasta qué punto podemos mandar a freír espárragos esa sentencia de alguna manera porque haya un Tribunal Superior, que en España no existe, que pueda deslegitimarlo? ¿O qué? ¿O qué pasa? ¿Que acaban de consolidar un derecho que nadie ha votado porque se les ha pasado por la nariz en Ferraz? Porque probablemente ese Tribunal obedece a una cuestión política, ideológica puramente, no constitucional. Bueno, yo creo que en cualquier caso, claro, nosotros tenemos que dar ejemplo de que respetamos la ley y como así creemos y creemos en las instituciones, en nuestro Estado de Derecho, la mejor forma es el siguiente paso recurrir ante… Mire, a mí, a bote pronto, le podría decir, indudablemente, esto le corresponde a todas las 140 asociaciones que yo en este momento puedo representar, que presentaron este escrito de quejas y que desde luego son entre las federaciones de asociaciones por la vida, NEOS, ACDP, etc., pues don Jaime Mayor Oreja, doña María Sanjil, Alfonso Uribe Mendoza, Alicia La Torre, personas que llevan años dedicándose a la defensa de la vida. Pero lo primero que hemos estado así comentando ha sido acudir sin duda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece la obligación de la imparcialidad de los jueces. Acudir también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo porque el artículo 6, creo recordar, que es el que establece también el mismo principio de imparcialidad, puesto que se trata de una anomalía en un Estado miembro de la Unión Europea. Es decir, por una vía iríamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo porque se está vulnerando un derecho fundamental que es el de la tutela judicial efectiva del artículo 24 de nuestra Constitución, pero que está recogido en todas las cartas dentro de los tratados internacionales y, por supuesto, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero además después también en lo que se refiere a la Unión Europea se trata de una anomalía dentro de una altísima institución de la Unión Europea. Ahí sería competente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo. Por otra parte, también vamos a presentar una queja ante el Parlamento y el Consejo Europeo porque esto resulta, como a todas luces, injustificado e injustificable. Me estoy refiriendo al tema de las recusaciones y al tema, por supuesto, de la creación de lo que se llama ahora la jurisprudencia creativa de intentar inventar derechos que no existen. Mire, se confunden en nuestra sociedad deseos con derechos. Es decir, hay cuestiones que deseamos, que nos gustaría que fueran de una determinada manera, pero de ahí a elevarlo a categoría de derechos. Mire usted, eso tiene que ser el Poder Legislativo. Y lo que atente contra la Constitución o cuestione la Constitución o de alguna manera pretenda abrirse una puerta en algo que la Constitución no dice, habrá que convocar unas cortes constituyentes y después someterlo a referéndum de todos los españoles. Entonces, en el fondo, en el tema de fondo, pues yo creo que también hay muchos juegos para luchar por el derecho a la vida. Entonces, pues bueno, pues las vías que nos quedan es, por supuesto, por una parte a los ciudadanos en las elecciones, pues tienen ahí un papel importante para darse cuenta de lo que en España está pasando y de los peligros que nos acechan. Y por otra parte, en lo que se refiere y compete a nosotros, a todas las instituciones, asociaciones y organizaciones en las que indignamente estoy yo ahora en este momento representando, pues acudir a todos los medios legales, que no le quepa duda que vamos a votar. Francisco de la Moneda, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.